Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, tengo una cita con el doctor. Mi nombre es Ángela Bernal. ¿Con qué doctor? Manuel Mondragón. ¿Que este no es su consultorio? Sí, pero que hay varios médicos. Por eso le pregunté. Déjame checar. Gracias. ¿Es primera vez que viene? Sí. Entonces le voy a pedir que me llene esta hojita para tener sus datos. Sí, gracias. Catalina. ¿Qué te pasa? Por tu culpa. Todo lo que me está pasando es por tu culpa, imbécil. ¡Tu culpa! ¿De qué tengo yo la culpa? ¡Contéstame, Catalina! ¿De qué? No, no, no. Si me estás acosando de algo, por lo menos quiero saber de qué. ¿Por qué dices que yo tengo la culpa de todo lo que te pasa? Porque es la verdad. Yo vivía mi vida muy tranquila hasta que tú llegaste a San Miguel. Me quitaste a Mariano. Me quitaste la posibilidad de ser feliz. Me quitaste mi paz. Toda mi vida, entera. ¡Se fue al demonio! Yo no te quité nada, Catalina. Si Mariano te dejó, fue porque no estaba realmente enamorado de ti. Pero a lo mejor te va a dar gusto saber que ya tampoco está conmigo. Mentira. Eres una hipócrita. Una mentira. ¡Uso siempre lo ha sido! ¡Mentira! Te voy a pasar una fiesta, pero... ¡Bécil! Por favor, les recuerdo que están en un consultorio médico. Señora Navarro, puede pasar. Es muy ingenuo, muchacho. Es muy ingenuo. Hace muchos años que el mijo me dejó de pensar. ¡Maldita! La hora inglesa la voló de esa mujer. ¿Sabes? Mujer. Esa fue su perdición. Y también la mía. ¿De qué mujer me está hablando? Pues de Emilia Santillana, mejor conocida como... ¡El pulpo! ¿De quién más podría yo estar hablando? Él se enamoró de ella como un loco. Pues se metió, mira. Por eso se metió al seminario ahí de cura. Por eso renunció a llevar una vida normal como cualquier hombre. Y me quitó la posibilidad de tener mis nietos. ¿Y sabes? ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que yo sé que la sigue queriendo No, no, Feliciano, su hijo es un sacerdote Un gran sacerdote Un gran sacerdote Absolutamente la vida que escogió Mira, él es mi hijo y yo lo conozco mejor que cualquiera Mejor que él mismo se conoce, yo lo conozco Pero sí, tal vez La culpa de todo la tenga yo Pero yo no supe orientarlo cuando entró en aquella crisis Creo que ni siquiera me tomé la molestia escucharlo Yo quise imponerme autoridad Ya ves Lo que pasa es que él ya había tomado una decisión ¿Qué iba a hacer usted para cambiarlo? Nada Su madre Si hubiera podido hacerme entender Ella si hubiera Sabido como ayudar No, nada Si hubiera En cuanto se va a hacer Es que es Hundrediendo Idó ya Fui a hacer Lo que imagino justeでき Lo que yo tenía que hacer Que zwana No, lo tengo No puedo ni acostumbrarme a su ausencia. No tengo la bolsa, hombre. Tenía que haber sido una mujer maravillosa. Maravillosa, como tú dijiste, mira. ¿Sabes quién se parece a ella? No. ¡Ángela! ¿Por qué dices eso? No, oye, no es un parecido de acá, no es físico, no. Es un parecido mucho más allá de todo eso. Por lo menos cada vez que yo la veo sonrisa, yo no puedo evitar acordarme de mi soledad. No, oye, 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 ¿por dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado. ¡Amigo, amigo! Amigo en niebrio! Sí, no está en paz. Ay, car... Cuidado, no sé lo que me ha llegado. Quieto ahí, don Feliciano, quieto. Arriba en Ginebra. Buenas noches. Buenas noches, Francisca. Pásale. Sí, venía a darle de cenar a don Feliciano. Y bueno, también a ver cómo estaba, porque la tarde lo dejé muy mal. ¿Ya está de mejor ánimo? Bueno, más o menos. No sé. Y la verdad, no creo que vaya a cenar. Acaba de acostarse. Pero, si todavía es temprano. Sí. De todas maneras, qué bueno que vino. Yo necesito salir y no me gustaría dejarlo solo. Usted puede quedarse con él. Claro, claro que puedo, pero no me asuste. ¿Qué, don Feliciano, está enfermo? Bueno, enfermo no. Él está bien, sí. Pero no vaya a ser que se le ofrezca algo, sí. De todas maneras, yo regreso en un rato. Nada más voy a hablar con Emilia Santillana. Bueno, tengo que decirle algo muy importante que no puede esperar hasta mañana. Bueno, si va a ir a su casa, seguramente se va a encontrar con Angelita. Ella está viviendo con esa señora. Bueno, pero ¿y eso por qué? Ay, porque mi niña es una insensata, por eso. Ingeniero, la única persona que puede ayudarla a recuperar la cordura es usted. No, 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 Francisca. Yo no puedo hacer nada por Ángela. Ella no me lo permite. ¿Y si hiciera un último intento? Estoy cansado de intentarlo. Bueno, pero por favor, le encargo mucho a don Feliciano, ¿sí? Regreso más tarde. Sí, váyase sin pendiente. Buenas noches. ¿Está doña Emilia? ¿Cómo no va a estar? ¿Si es la festejada? Pásenle a la fiesta, joven. Todo el mundo está en el jardín. ¿Perdón que hay una fiesta? ¿Qué? ¿Usted no está invitado? No, no. Bueno, pero de todas maneras voy a pasar, ¿sí? ¿Sí? Necesito ver a doña Emilia. Adelante. Con permiso. Buenas noches, doña Emilia. Mariano, qué bueno que viniste. Necesito hablar con usted. Estorgar sobre la demanda que puso en contra de don Feliciano. Discúlpame, pero ahorita estoy en mi casa, disfrutando mi fiesta de cumpleaños. Ingeniero. Gracias por venir. Siéntese, por favor. Gracias, mi amor. Mariano, si quieres hablar conmigo de trabajo, búscame el lunes en la oficina. Y ahora que ya estás aquí, por lo menos trata de divertirte. Señor, escucha. Mariano. Mariano, espérate. Este no es el momento para tratar eso. Pero usted no lo sabe, padre. Su papá ya recibió la demanda de esta señora. No insistas. Entiende que en este momento no vas a conseguir nada. Mejor hazle caso a Emilia y procura pasártela bien. Yo no tengo nada que hacer aquí, padre. Y me parece que usted tampoco. Ay, es el colmo que esté encantado de la vida disfrutando del cumpleo de esta señora. Cuando ella es la principal causante de los problemas de don Feliciano. ¿Precisamente estoy aquí para tratar de limar asferezas? Pues no sé cómo pueda conseguirlo. Estoy empezando a pensar que su papá tenía razón en cuanto a lo que me dijo. ¿Qué? ¿En qué tenías razón? Nada, ya de nada. Olvídalo. No. Muchas felicidades, doña Emilia. Perdón por no haberla felicitado antes. No sabía que era su cumpleaños. No te preocupes. Pero, qué linda estás, Ángela. ¿Ya viste quién está ahí? Ángela.